¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y mete los puños como Casus Clay. ¡Vaya regate! Se puede poner por delante. ¡Cómo se atreve a picarla! ¡Uy! Ha visto el portero adelantado y ha intentado batirla por arriba. Pero no ha ejecutado el remate demasiado bien, Manolo. ¡Anderson Talisca! ¡La tienen ahí ya! ¡Talisca! Ya cantaban gol, pero no se acordaban que estaba Ederson. ¡Neymar saca de esquina! ¡Paulinho! ¡Paulinho! Buen pase buscando la espalda defensiva. Ederson deja muerto el balón. Es un lujo poder narrar los partidos de Neymar porque siempre sus actuaciones hacen que la gente y nosotros defendamos. ¡Esta puede ir dentro! ¡La roba! ¡Y se la va uno de los suyos! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡No puede con él! ¡Está en todas partes! ¡Anderson Talisca! ¡Qué gran oportunidad para Ederson! ¡Pero la jugada continúa! ¡Si socó con la pelota! ¡William! ¡Fekir! ¡Se la juega y se lleva el cuero! ¡Parece que es córner! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que la remate! ¡Se ha interpuesto la trayectoria del balón! ¡La entrega el boro! ¡Garrett Bale! ¡Bale podría apoyarse en algún compañero! ¡Pueden tomar ventaja! ¡La bloca! ¡Y tendremos córner! ¡Un córner de manual! ¡El balón vuela hacia el área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Se la lleva con destreza! ¡Todos tranquilos que es mía! ¡Sisocó! ¡Se hace con el balón! ¡Merced a esa entrada! ¡Aproximación con peligro del boro! ¡Mete el pie y desvía el balón! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Se la quita limpiamente! ¡Neymar! ¡Va envenenada! ¡Esto es un señor gol! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha hecho! ¡Miren los aficionados de pie! ¡Este tanque inabura el marcador! ¡Recuerden 1-0! ¡Se ha precipitado con ese pase! ¡Y ha perdido el balón enseguida! ¡Pase milimétrico al espacio! ¡Sequí! ¡Gran intervención defensiva! ¡Madre mía! ¡Cómo ha animado este córner al personal! ¡Pérdida de balón del boro! ¡Neymar con la pelota! ¡Corre hacia la meta rival como una exhalación! ¡Esa jugada lleva peligro! ¡La retrasa ahora! ¡Roba y puede marcar! ¡Se lo está pensando demasiado! ¡Meymar estaba fuera de juego! ¡Garrett Bale! ¡Avanza ganando metros el boro! ¡Casi consigue arrebatársela! ¡Sí, socorro! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Necesita volver más rápido! ¡Bangebert! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Recibe Neymar! ¡Balón fácil para el cancerbero! ¡Garrett Bale! ¡A ver, monstruo! ¡Si entrenamos los pases! ¡Dios mío! ¡Lucas Moura! ¡Sí, socorro! ¡La mueve Paulinho! ¡La roba para Marcelo a su equipo! ¡Bangebert! ¡Neymar la puede meter, hombre! ¡Venga, venga! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué clase, por Dios! ¡Qué picadita, qué golazo! ¡Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quiera! ¡A que va a montar la contra! ¡Neymar! ¡Se ha pasado tres pueblos! ¡Ocasión clara de gol! ¡Cómo ha subido la temperatura en un momento, Paco! ¡Moura! ¡Los primeros 45 minutos no dan más de sí! ¡Los primeros 45 minutos no dan más de sí! ¡Moura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!